¿Nos vamos? Vamos, 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 vamos. ¿Nos vamos para allá con cala... ¿Quién es ese señor? ¡Hola! 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 ¡Me muero! ¿Cómo estás? ¿Vienes a jugar al padel? ¿Ustedes no se van a jugar al padel? ¿Juanisto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo lo vas? ¿Vas a jugar al padel dentro de 10 años? Todavía no está en la cancha. ¿Sabes qué? Tenemos un amigo en común, Rodrigo de Gregorio. ¡Ah, sí! Y viene a España. Vamos a jugar al padel juntos, mi amor. ¿Qué es la camberita? Ah, ¿cómo le va? Pónganse un anteojo, a ver cómo le llaman. Estamos en los años 80, ¿vieron? Sí, 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 se nota, se nota. Nada, estoy... Los noto raros a ustedes. ¿Por qué? Porque están vestidos muy modernos, muy raros. Estamos raros, ¿no? Si atrasamos, lo adelantamos, ¿no? Los 80 nos vestimos de esta manera. Bueno, ¿está muy bien? Bueno, vengan, sí, vamos a cocinar. Miren, receta 82. A ver. La idea es la receta de toda la vida. Vamos a hacer unos sanguchitos con un pan muy especial. Sí. Que lo podés llamar de distintas maneras. Después ya vamos a hablar del pan, porque realmente son una barbaridad. Absolutamente chufi chufi, como decimos en los 80. Muy bien. Chufi chufi. Morbidos, esponjosos. Pero el diferencial es que vamos a utilizar este corte de carne que es fabuloso. Usted lo ve y dice, ¿qué es esa carne? Ese color ya le tiene que dar la característica. Esto es carne de cerdo de primera calidad. Se trata de un pelletito de cerdo. El 50% de la grasa de cerdo es ácido oleico. También abundante en el aceite de oliva. Y, como este, tiene efectos muy positivos sobre los niveles y controles del colesterol. Así que, a cocinar con cerdo. La verdad que es una maravilla. ¿Vieron que hoy en día? En los 80 estaba este. En los 80 se consiguen, sí, los cortes de cerdo. Después pensamos que, ¿vio como que se pone una cosa de moda? Sí. Deja de estarlo. Y después vuelve. Con más fuerza vuelve. Creo que se lo llaman vintage en el futuro. Una cosa así, ¿eh? En el futuro. Una cosa así. Bueno, ¿me tiene? ¿Cómo anda? En la vincha. ¿Cómo le va? Hágame un favor. Me guarda el pedrito coartucci en la heladera. Y esto también le voy a pedir que me lo guarde. No, no, no. Porque vamos a empezar con la masa. La vincha vintage. Con la masa. No, porque cuando yo juego al pádel, me voy con Fernando Bravo, jugamos al pádel, todo el pelo me molesta, entonces me tengo que poner una vincha para sujetar el pelo. Bueno, che, estos pancitos, la pinta por diosero que tengo nunca la he visto, pero bueno. Bueno, estos pancitos, te decía, si mirá, lo conocen muy bien, se pueden llamar pan a la sartén. Sí. El nombre técnico sería el English Bread o Muffin. Son unos panes que realmente se cocinan, no en horno, se cocinan en una sartén. Son realmente fabulosos. Es lo más práctico. Vamos a arrancar con la masa. Sí. Hilo de harina 4 ceros. Hilo de harina 4 ceros. Sí. Y por este rincón vamos a hacer una mezclita con 10 gramos de levadura fresca a la que le ponemos unos 30, 35 gramos de azúcar. Si usted quiere ahí, lo moja y hace una esponja. ¿Y usted quiere? No hace falta. No hace falta. No. No hace falta para nada. ¿Dónde iba a bailar en los 80, don Calabrese? Yo iba a... Había un par de guat todavía, ¿eh? Bueno, voy todos los días. A Juana. Voy a Juana. Ah, Juana. Bien. Juana Life, después se llama. Sí. ¿Se toma un séptimo regimiento? Toma un séptimo regimiento. A veces es un Primavera sin alcohol. Ahí. El estilo. Pero también se está tomando mucho el Shintonic, ¿eh? Ah, muy bien. No sé. Pica en punta, ¿eh? Por ahí después se vuelve... ¿Y ya tiene los nevados? ¿Ya tiene los nevados? Los fatalones nevados. No, no. Es algo que todavía no vino. No, no. Porque había nevados azules y nevados grises. No, no. Estamos con estos blancos para hacer deporte. El presente fuerte. Con esta que... En el futuro se van a llamar Bomber, pero van a hacer lo mismo. Claro, claro. Una camperita de estas. Bueno, vamos al pan. Vamos al pan. Por favor, por favor. Bueno, a ese medio kilito de harina, como alrededor, calculá ponerle, no sé, unos 10 gramos de sal fina. Bien, bien. Y en el medio, en la medida de lo posible, que no haya un contacto directo, le vas a mezclar, a poner la mezclita de los 35, 30 de azúcar con los 10 de la levadura. Muy bien. Y vamos a empezar como a mezclar y a esto le vamos a sumar un huevo entero. Sí. Así. Ah. Y vas rompiendo. Bien nutrido. Y le vas a poner una yemita. Ahí está. Y suena la música. Este está de re honda. Sí. Obvio. Esto en los 80 está de reo. Está primero, ¿no? Y como habíamos empezado con medio kilo de harina, tenemos acá unos 250 centímetros cúbicos de leche. Bueno. Perfecto. Entonces lo podés poner todo así, todo juntito. ¿Lo pone a temperatura ambiente? Una temperatura ambiente. Perfecto. Puede ser una leche común, puede ser una leche descremada, como vos quieras, no va a haber mucha diferencia si después te comes siete de estos sanguchitos, ¿no? Sí, claro. Entonces, empezás a mezclar, empezás a unir, empezás a hacer la masa. Y por otro lado ya empezó la fritura. Empezamos con las milagas. Esas milanesitas de pelleto de cerdo que son realmente tan tiernas, tan buenas, tan ricas, tan saludables que, por supuesto, también la podés hacer al horno. Claro. Sí, señor. Por supuesto que sí. Entonces, vas mezclando, vas uniendo y esta masa tiene la particularidad. Yo te hablaba de la esponjosidad. Sí. Aparte, primera de las particularidades de estos panes, no se cocina en horno, se cocina en sartén. No, eso es muy loco. Segunda de las particularidades, la tenés que dejar de llevar varias veces. Claro. Entonces, todos los ingredientes que fueran incorporados, una vez que vos ya los tenés como reunidos, te pones a amasar. O sea, ya lo bajás a la tabla y ya... ¿Y ahí le da, entra la mano ahí? Y ahí empezás con la mano. Saca la mano, Antonio. Y usted dirá, ¿y esa mantequita para qué es ese, mi querido? ¿Ahora viene? Esa mantequita va al final. Ah, ah, ah. Es una incorporación de unos 25, 30 gramos para estas cantidades de manteca al final. Sí. Entonces voy a empezar a... ¿Va a amasar? A amasar. ¿Va a amasar? ¿Va a amasar? Yo me vine directo del gimnasio. Claro. De gimnasio. Vamos a empezar a amasar esta masita. Muy bien. Y la idea del deudado, como ya se los voy anticipando, una vez que logremos el bollo, lo vamos a dejar levar. A los 15 minutos, 20 como mucho, usted va a ir y lo va a molestar y lo va a desgasificar. Le va a pegar un poquito. Le va a dar una zaranda y le va a sacar el gas. Claro. Bien. ¿Está? Y lo va a dejar levar nuevamente. A los 20 minutos nuevamente. Otra vez. Va y nuevamente va y lo molesta y le saca un poco el gas y lo desgasifica. Sí. Desgasifica. Después, ahí, sí, lo va a dejar dos horitas. Perfecto. Eso creo que es la clave por la cual estos pancitos son tan tiernos, tan morbidos. Y se los ve, ¿eh? Y una vez, entonces, que pasaron esas dos horas, ahí sí lo va a estirar y lo va a cortar con un aire y lo vamos a cocinar vuelta y vuelta. Acá, vuelta y vuelta. Le vamos a incorporar la mantequita. Ahora sí, la manteca. Mucho para el desayuno estos panes también. Así, solitos, los abrís y le pones manteca y miel. Ah, no. Ah, no. No, en los 80 con milanesa nada más. En los 80 con milanesa. No, son buenísimos. Esos panes, bueno, esa característica que tienen, la verdad que son tan deliciosos. Yo me sorprendí, los conocí hace poco, ¿eh? Sí, están muy buenos. En un viaje y le mando un saludo muy grande. ¿A quién? En Uruguay, ¿eh? En Uruguay. ¿Se fue a Carmelo? Está, no, en Montevideo. Está en Montevideo. Está tomando mate y comiendo esos ingresos. ¿El Nero Rada? Ahí estaba. Qué lindo. Sí, entonces, cuando usted le pone la manteca, Mello como que pierde el equilibrio y pierde el dominio. Sí, sí, sí. Y se le arma un desparramo. Hay que confiar. Confíe, siga, 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 siga. Siga amasando, siga. Y la manteca va a llegar un momento que se va a terminar incorporando ahí en la masa, ¿eh? Así que no dude, ¿no? Le pongo un poquito de semolín, le pongo un poquito de harina, le pongo un poquito de nada. Solamente póngale amasado. Amor, amor. Manteca va a ser incorporada. Hablando de manteca, de incorporada y qué sé yo, las ensaynadas de hacer por un espectáculo. A ver si nos entendemos. Muy comentadas, ¿eh? Muy comentadas, muy ricas, muy ricas, de alta calidad. Una barbaridad. De alta calidad. Un beso a Pablo. A Castillo. ¿Cómo la tiene? Pero la tiene atada. Ese es el capo de la tienda. Es bueno el petizón, ¿eh? Es el petizón. Cada vez está más alto, ¿eh? Cada vez que viene. Bueno, usted sigue amasando, sigue amasando, sigue amasando. Hace el bollo este, entonces. Y le dejás todos esos leudados. Bien armonioso. Lo deja leudar. A los 15 minutos. Vale, saca el aire. Lo deja leudar. Yo me voy sacando todo este mantecón de la mano. Bueno, después lo deja leudar dos veces y después sí. Dos horitas como para que leude en forma. Tiene que leudar. Y fíjese lo que le va a pasar, algo sorprendente. ¿Qué? Se va a multiplicar. Oh, por Dios. Se va a ser grande, se va a ser voluminoso. ¿Cómo creció? Mira lo que es. Mira lo que es. Mira lo que es. Hermosa. Es una cosa formidable. Entonces, si chufes como a la tienda. Que ahora, después de todo ese tiempo, ahora lo va a empezar a estirar. Y la idea es estirarlo aproximadamente de un centímetro y medio. Aproximadamente. Una vez que lo logre. Mira el dorado de la milanesa. No, no, está tremendo. Me encanta esta milanesa, ¿eh? Mirá. Qué barba. Esa de cerdo, señores. Au vivo. Qué barba. Yo, eh, ¿cómo me digo? Qué pinta. Incorporé en mi dieta semanal en casa, ¿eh? Sí. Estos cortes de cerdo son fabulos. Sí, están buenísimos. Porque encontrás, los 80 la verdad no se encontraban. No se encontraban. Se encontraban otras cosas. Tenía las costillitas de cerdo. A la Riojana. A la Riojana. Claro, un clásico. Y era más intenso. El cerdo, no, no, no. No, era otra. Otra la genética y otra la alimentación de los animales. Sí, cambió mucho. Y en muchos casos era chancho aquel que le daba de comer cualquier cosa a los cerdos, ¿no? Hoy en día está todo controlado. Sí. Todo controlado. Sí, las cosas mejoran. Entonces, la verdad que bien vale la pena aprovechar. Nalga, bola de lomo. Salí un poquito de la bondiola que ya está. Y del carré. Del carré. Y la verdad que dejátela para la parrilla. Entonces ahora, ahí está Masta. La vamos a empezar a estirar. ¡Shake, shake, shake! ¡Shake, shake, shake! Este es KC and the Shang Tsung Man. Esta la escuché en Wanda. Esta la escuchabas, ¿eh? Había otro bolichito ahí sobre la bajada de posada de Snob. ¡No, me muero! Pensé que iba a ser otro. No, no, todo boliche bien. ¿Todo boliche bien? También había en Piringundines. ¿Había? Sí. Había una sobresibertadora ahí. Había, había boliches así, pero mejor no hablemos. Los caballeros no tenemos temor. Claro. Las mujeres usaban como una brillantina, ¿no? Yo pienso en Moria Kazan, ¿no? En la época de las gatitas de porcel que tenían como... Se ponían mucho brillo en la cara. Ahí en el pechito. Y usaban calzas de colores. Calzas. ¿Cómo las usaban? Y usaban un jopo invertido que era espectacular. Ese jopo así. Sí. Y mucho leopardo había también. Piel de leopardo. Sigue habiendo leopardo. Piel de leopardo. Bueno, che, lo vamos a estirar. Sí. Y la estamos estirando. Fíjese que después de tanto relax, la masa... Se estira fácil. Usted la maneja, la lleva donde quiere. Claro. Se va a tener que hacer de un cortapasta. Y ahí yo le digo, elija el que quiera. O sea, el tamaño que quieras. Tiene un tamañito así para hacer estos sanguchitos y un poquito más grande. Sí. O sea, el que quiera. Yo creo que así ya está. Ahí va, sí. Y ahora empezamos a cortar. Y acá tenemos una lata para estivar que le hemos puesto un poco de polenta. Bárbaro. Entonces empezamos a cortar. Pim. Ahí. Obviamente que la masa que queda, como la masa que sobra, toda esa masa excedente a estos círculos que estamos cortando, la volvés a unir, la volvés a amarrar, la volvés a descargar y se reutiliza perfectamente. Ahí vamos cortando y cortando y cortando. Con esto ya está para mostrar. Me encanta esto, ¿eh? Fíjese cómo quedan estas tapitas. Sí. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, sí, nuevamente y por última vez ya, porque la tercera es la vencida, o la cuarta en realidad, taparlo y dejarlo laudar nuevamente. Bien, bien. Fíjese lo que es la maravilla del efecto de la levadura. Sí. Escones, parece. Sí, parece. Parecen escones. Por eso lo llaman English muffins. English muffins. English muffins. Ahí está. Fíjese, ¿eh? Qué lindo. Solamente por efecto de la levadura. Nada más ni nada menos. Y la polenta no es arbitraria. Le da una cosita. Un crocor especial. Claro, un toque crocantito, que como es tan blandito el pan, queda muy bueno. Una vez que lo tiene, con mucha delicadeza, porque esto, usted que es delicada. No le digo a los varones, pero... Miren lo que es. Gracias, Carla. No, no, no. Es como agarrar un pichoncito con... Tiene peso específico. Es como que no pesa. No hay peso específico. No, no, no. Es aire con forma de pan. Es como aire. Fíjese, con mucha delicadeza, ¿eh? Mirá. Mirá, mirá, mirá. Un cabecito. No, Juan. Un gorrioncito. Mirá lo que es. Claro, güey. Acuérdate que no se te huele, ¿eh? Ahí tenemos una placa. Una sartén. No hay que ponerle nada. Nada. Nada es nada. Nada. Ah, pero no tengo un antiadherente. No importa. Que sea de lata, lo que sea. De última le pones un poquito más de polenta. Prácticamente se hacían las de hierro, ¿no? Y usted la va a poner, claro, en esas pesadotas de hierro. La va a poner con un poquito más de polenta. Sí. Y lo que le sugiero es que se busque una tapita. Sí. Como para generar una especie de ambiente de oro. ¿Quiere que tape? Sí, sí. Ya vamos a tapar, señor director. Ahí está. Ahí va. Ahí está. ¿Cuánto lo va a dejar? Un ratito. ¿Eh? Están sorprendidos en este momento. Me voy a volver a las manos y vamos a atacar hacia las milanesitas. Vamos, vamos. ¿Qué le parece? Milanesitas de pelleto. Por favor. Peñenito mío. Que sé lo que es. El pelleto del cerdo. Sí. El mismo corte anatómico que usted toda la vida quiso o no quiso, supo o no supo pronunciar. El pelleto, peseto, ¿cómo quiera decirle? O pecheto. O pecheto. Pero en lugar de ser de vaca, es de cerdo. Me encanta. Obviamente tiene la proporción del tamaño de la vez. Y estoy hablando del chancho, del cerdo, no de otra cosa. Bueno, vamos a hacer las milanesitas. Sí. Entonces, a mí me encantan las milanesitas de cerdo. A mí también. Esta se la voy a dar. Cada vez más, ¿eh? Esta se la voy a dar así. Después la voy a trabajar con un llama. Con el martillito, con la masa. Estos cuchillos eran nuevos, me dijo Pomboño. Andan bárbaros. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pomboño? Díganme. Somos para... No, no, no. Corta, vio que es medio raro el corte. Porque me dijo ayer, estoy emocionado. Pasa que viene de otro canal este. Son cuchillos, son nuevos. ¡Ah, caramba! Viene otro canal, Cala. ¿Ah, sí? Son nuevos, son heredados. ¿Y un remate? Muy bien. Ahí vamos cortando. Sí. Para hacer las milanesitas. Bien. ¿La vamos a golpear un poquito, Cala? Dele un poquito banchito, ¿no? Sí. Porque si es muy finito... Porque ahora lo vamos a trabajar con un poquito de... Claro, para que aparte tenga más superficie. O sea, ahora las corta grecitas y después las aplasta. La voy bajando. Porque es la maleabilidad que tiene la carne, ¿no? Está buenísima. Usted la estira y le hace el efecto de aplatir, es decir, adelgazar la carne. Uy. Qué lindo que está, ¿eh? Aplatir no es aplastar, ¿no? Adelgazar, ganar superficie y perder el tor. Claro, claro. Como quien dice. O sea, milanesiar en criollo. Pero en francés, ¿viste? Tiene usted la masa. La macetti. Bueno, che, vamos a darle un poquito. Si usted quiere hacerla de la mejor manera, le va a poner un plastiquito. Si no quiere romper mucho, demasiado la... No, calita. Como se llama la fibra de la carne. Si no, agarra y le da. No hay ningún problema. Ahí está. No hay problema. Entonces la carne se va a adelgazar andin. Claro, mirá cómo cambió. Y usted la lleva al grosor que usted quiere. Sí. Y de paso, si ve algún nervio o fibrita, también esto ayuda la parte rugosa a... Claro. Pero también lo con la petrochili. ¿Petrochili? ¿Se acuerda que les pegaba...? Muy buena serie. Muy buena, la abogada. El abogado que eternamente estaba construyendo una casa. ¿Ladrillo por ladrillo? Uno por uno y vivía en un rulote, en una casa rodanda. Nunca la terminaba la casa. ¿No fueron 14 temporadas? Ay, no, 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 no. La última fue el ladrillo que colocó. Pobre se tuvo que ir. Pero che, qué grande serie en los 80. Gran serie. ¿Otra, aunque se acuerda de los 80? Sí, estaba Perry Mason. Pará, la de Coyac. 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 Coyac, con Coyac y Zavala. Coyac, con Coyac y Zavala. ¡Dala! ¡Dala, Dala! Moonlighting. Moonlighting. ¿Y los duques de Hazard? Dynasty. ¡Dynastía! 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 ¿Misión Imposible no era de esa época también? Empezó un poquito antes. Un poquito antes. ¿Usted sabe que la música de Misión Imposible es de un argentino? Mirá los Giflis. Mirá los Giflis. Exactamente. El Alito Giflis. El Alito Giflis. Estaba Peter Graves y Peter Lupus. Y el señor que murió hace poco, que era el hombre de las mil caras. Ese. ¿Eh? Que laburó con el otro. Erne Bornight. No, ese no. Erne Bornight. Ya se fue, pero estuvo en otros lados. Bueno, che. El Autofantástico. El Autofantástico. El Autofantástico. Mira medio para los chicos. Sí, sí, sí. Para quién no se miró un Brigadá. Vamos, digámoslo. Como que no. Jerry Globo, Jerry Globo. B.J. McCain. B.J. McCain. Escúchame. Vimos Brigadá Cola, ¿no vamos a mirar a Brigadá? Hubo un Brigadá Cola acá. Hubo un Rambito y Rambón. A ver si nos entendemos. Che, ¿qué quieres? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hubo un monguito que simulaba... De lo mejor, de lo mejor. A ver, de la antología. No sé de qué año era eso, mi viejo. Los 80, cara, los 80. Era de los 80. Acá vino un poquito que subió en los 80. Che, la evolución del cojo. O sea, hay que darle vuelta. Ahora, es como que terminan de... Es como que terminan de inflar con ese leve calor. Y claro, si compran. Fíjese, ya tienen piso. Y soda también, en los 80. Y es la base. La agarró. Y cuando quieren caer, vuelven a subir. Y fíjese, ya tienen base. Ya la da vuelta. Ya tiene costrita. Sí. Pero es puro aire en el interior. Es una cosa absolutamente deliciosa. ¿Por qué volver a estos panes? La verdad que no sé. ¿Cómo a los 80? O sea, tanta tendencia que hacemos que a veces no tiene mucho sentido. Esta está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. Buenísima. Como buenísima están estas milanesas. Dibujen. Tenemos lo huevo con un poco de sal. Le vamos a empezar a rayar. A rayar, mi amor. Algo de ajo. Ahí tiene la música de... ¿Quién era? Dibujo Miami, ¿no? No, no, no. Este era... Vareta. Vareta, que el muchacho terminó con problemita. Sí, sí. Vareta. Gran serie de Vareta. Que tenía un papagayo colgado en el hombro. Exactamente. Ah, yo lo tenía. Sí. Petizo con camisa floreada. Un petizo musculoso. Con farrón. Sí, sí. Que en la vida real tuvo otro pie. Sí, sí, sí. Ay, pobre. Bueno, ajito. ¿Quién nosotras? Claro, pero este es tropezó y se lo va a la de los anchanos, ¿eh? Sí. Ah, caramba, caramba. Vamos con ajo. Vamos con jengibre. Qué lindo que queda rayando el jengibre. Jengibre que se usa muchísimo a los 70, ¿eh? Mira, hay un Tim Maya. ¿Ubica a Tim Maya, el brasileño? No. Gran cantante. Muy gracioso. Gran cantante. No, no, no sé. Gran compositor. Lo único que sé es que hay chicas que en este momento están disfrutando esta obscenidad. Se llama Estefanía. Muchas gracias, Estefanía. Juega conmigo. Sí, juega, juega. ¿Por qué no tenés un niño y lo vestís? Claro, ya va a venir, ya va a venir. Soy un hombre de 55 pirulos. Ya va a venir, ya va a venir. Jugás conmigo como con un niño, Estefi. ¿Sabes que es un equeco? También hay un equeco, ¿eh? ¿Verdad que se me va? ¡Un equeco, le tiró! Yo entiendo que es tu trabajo, mi amor. Pero acá hay más que trabajo. Acá hay una canción. Viene con saña, ¿no? Hay saña, hay saña. Es muy gracioso. Pero le queda bien, le queda bien, ¿eh? Con quién. Y la otra semana el Héctor John me pareció extraordinario. Fue brillante. Héctor John me pareció extraordinario. A este le estamos buscando nombre todavía, ¿eh? La semana que viene. Bueno, este trío va más allá de toda época. Jengibre, ralladura de jengibre, ralladura de ajo, ralladura de limón. Bien. Ahí tiene entonces muy rico como para mezclar estos huevitos y si quiere le agrega una buena cantidad de perejil o de cilantro o lo que usted quiera. Y después agarra la milanesita, si usted quiere una pasadita así por harina, sacude y le saca el excedente, una revolcada por la huevada y después que saca la cantidad así excedente de huevo condimentado, un producto que hemos descubierto en los años 80 que creo que en el 2015, 2018 se va a poner muy de moda. Es un millonario. Lo llamamos Panko. Vamos a empezar a ser casero acá, acá, porque la verdad que funciona bárbaro y no se consigue en todos lados. Nosotros lo pusimos de moda en los 80. Muy bien. Por ahí usted viajó a Japón en los 80. Claro. Y lo encontró. Y ahí lo trajo. Bueno, la verdad, pan rallado, rebozador, galleta molida o panko, yo le digo, confesándome ser un experimentado morfador de milanesa, me estoy quedando últimamente con el pan. Es una cosa de locura. La crocancia es absolutamente diferente. Una maravilla. Le quiero dar una segunda pasadita por huevo a la... Sí, sí, pero aquí sí, los japoneses lo hacen todo bien, no van a ser mal parrayados, no. Sí, hacen todo bien, pero a veces los ojitos no le quedan redonditos, no le quedan medio así como este, como el llama, como Ricardito, a la mañana. ¡Ahí vino, ahí vino el mongui! El japonés Ricardito. Bueno, che, esto le convendría ponerlo media hora en el frío de la heladera para que se agarre bien el apanado. Sí. Y después salta Violeta. A la fritura. Otro personaje de los ochenta. Salta, sí. Y Violeta y Cañito. Ahí. Hay un Miguel Abuelo también. A la friturita. Perfecto. Y ya estamos como para lavarnos las manos y armar estos sanguchitos. Vamos armando. ¿Cómo vienen los paños a todo esto? Vienen muy bien, Cala. Che, lo estamos cuidando el horario, Cala. Me parece que vienen lento, porque vos me decís que me apure, pero ¿qué querés que me siente arriba de los English Muffins? No, no, no. Le falta un poquito. Le falta un poquito y te das cuenta. En tres minutos calentamos el ambiente, decían. ¡Impresado! ¿Te das cuenta, Cala, que todavía le falta un poquito? Le falta un poquito. Presionás el borde. Sos tan ansiosa. Vos también tenés problemitas, mi amor. No vuelve. Bueno, vamos a darle tiempo, porque bien lo merece. Mire cómo está. Son espectaculares, Cala. Mírenla, mire, mire, mirela. Es realmente fabuloso. Lo voy a transportar acá. Se reconecieron. Lo voy a sacar. Fíjense que toman piso y están absolutamente calientes. Están calientes. Mórbidos. Es decir, son sensacionales. Si uno agarra así uno entero, mire. ¡Wow! Es una esponjita. Es una esponjita. Y el olorcito a manteca que so... Fabuloso, fabuloso. ¿Vamos a hacer la milanesita? Obvio. ¿Qué le parece? Vamos, Cala. Entonces, vamos con estos pancitos. Están calentitos. Re calientes. Se está calentando un poquito. Como en un baile, mire. Una cosa así. Sí, hay que dejarlo enfriar un poquito, obviamente. Claro. No sé, porque lo hicimos... Y la verdad que usted lo puede hacer en casa. Lo hicimos acá, en vivo, en directo. Pero pará, se hicieron en cuánto? En 12 minutos. Se hacen muy rápido. Lo único, tenga en cuenta, como les decía, hay un momento elevado. Vendría a ser el segundo, tercero. Que ahí sí lo deja dos horas. Bien. Y después sí, lo estira, lo corta, lo vuelve a estivar. Son de una terneza fabulosa. Me encantan, me encantan. Vamos a ponerle... Obviamente que admiten jamón y queso. Que usted quiera, mi viejo. Pero y estas milangas. Un poquito de esa mostaza de Luis Guillón. Muy rica, muy rica. Y vamos con la mirancita. Agarra una chiquitita, mire, cala. Vamos con la mirancita. Ahí. Espectacular. Pero otra más y otra más. Venga. Una para usted, una para mí y una para el querido Pomboño. Se lo merece, Pomboño. El señor Pomboño, ¿eh? Entonces le vamos a poner unos tomatitos. Obvio. Le pido, por favor, la sal al tomatito, como corresponde. Totalmente. Arriba ahí de la milangeli. Y le vamos a echar también algo que en los 80 se llamaba radicheta, pero después se va a llamar rúcula y esas cosas. En los 90, más que nada. Fíjese. Esta rúcula fresca, fabulosa. Y de paso agradecemos a los amigos de Tallo Verde por estas excelentes frutas y verduras orgánicas. Son realmente bárbaras. Tienen un gustito increíble. Barbarera, barbarela. Un verdecito viene bien. Sí, señor. Sí, señor. Yo le voy a sacar los cabitos, ¿no? Por más orgánica que sea. No, los cabitos. Yo saco los cabitos. Un poquito de oliva, le ponen arriba acá. Sí, señor. Aceitito de oliva. Y nada, a cerrarlo. Y a comer. Y a disfrutarlo, mi viejo. Y a disfrutarlo. ¿Tiene por ahí? Venga. Métale. Ahí estamos. Mire usted. Salen, salen, salen. Este para usted. Plum. Y este para el querido Pomboño. Venga. Vené, Pomboño. Sírvase. Es increíble, fabuloso. Bueno, maestro, en cualquier momento vuelvo, ¿eh? Nos quedamos acá. Sí, nos quedamos acá comiendo. Obvio. Los chicos deben estar allá. Vivo esa que mostramos hace un rato.